¡Suscríbete! 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 Últimamente anda jugando bastante bien ¡Suscríbete! 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 el terror ah, el de Colombia bueno amigos, siguen abre con serie grande hasta el momento el maestro Soto saludo Rocamogo Antonio Cárdenas Quina Zapata Isaac Leal Monlof Arriaga Eduardo y el maestro Víctor Nicandro Herrera miren esa carámbula y parece que se le iba a dar el choque vamos a ver, abre con una serie de seis el maestro Moisés Soto los dos tiran 32 carámbulas ¿Cuánto viste el micrófono? la entrada ¿Cuál? ¿Cuál es? ah, perfecto por último la encarga la encarga la encarga 6 a 0 sigue arriba Moisés Soto y Paniagua Paniagua en estos momentos 5 a 0 arriba y gana Norberto Sánchez le gana la partida por el faula Daniel Campos ya no llegó el mejor juego que ha dado el mejor juego que ha dado ¿qué pasó, Toño? ¿qué dices? Miguel Díez también gana la gana la partida Miguel César Solís dos dos que ganan por de faul ¿ya llegó a quién? César Solís ¿ya llegó? bueno llegó derrapándose César Solís y bueno ¿por qué llegan tarde? la verdad es que el tráfico aquí en la ciudad de México es muy muy pesado en estas horas está completamente abarrotado por todos lados donde vayan y luego en viernes pues peor 9 a 0 le va ganando Moisés Soto al maestro Efraín Galindo y le alcanza a chocar 0-0 para el maestro Galindo y como va Paniagua Paniagua 5-5 un gran golpe del maestro Soto se oye hacia atrás se va hacia atrás Sota 9-5 5-5 Ese p.m. 2-5 Soto ¿Verdad? 2-5 3-5 2-5 5-5 2-5 DERRAC 7-5 DERRAC 6-5 DERRAC 3-5 2-5 3-5 5 a 5 Palmiagua con Armando y aquí vamos 9 a 0 arriba el maestro Mois Soto hace 2 más 11 a 0 llevan a Efraín Galindo vamos 11 a 0 a ver si el maestro Galindo remonta este marcador ya de 11 a 0 y bueno ese tiro se lo quitó el choque pero iba directa directa ¿sabes cuál lugar está bien este? porque aquí gira la cámara para acá para acá que de todo modo pasan pero está cambiando 11 a 0 parece que ahí va a ser su primera carambola el maestro Galindo carambola cómoda y viene bajando la anaranjana viene en posición de de preparación la voy a poner del otro lado y miren le queda una carambola de a 3 bandas exactas y tiene que tiene que volver a acomodar la siguiente carambola está está cómoda un buen tiro y una más para el maestro Galindo 11 a 2 hoy estaremos transmitiendo con ustedes hasta que tengamos al campeón de este torneo saludos Javier Álvarez Salvador Rodríguez Dani Rodríguez saludos como mi alcántara como va el patita el patita está jugando ahorita con está jugando con Antonio García el chivo el chivo original la patita con el chivo original ahorita te digo como van 12 y 4 va ganando Raimundo Muñoz Omar Padilla está muy bien Raimundo fíjense que estas mesas le acomodan muy bien a Raimundo 11 a 2 11 a 2 marcador la mesa de al lado al lado derecho van 11 a 6 12 a 6 10 a 5 y el otro Celso Martínez contra Jaime Cabrera va ganando Celso 12 a 6 Paniagua 7 a 5 abajo en el marcador Moisés Hernández va en estos momentos ganando 15 16 a 6 la patita ganando 14 a 4 el maestro Abeiga perdiendo 8 a 6 va a comenzar a jugar el maestro Plata Saludos Fernando Martínez Solker Saludos Saludos Amigo Jorge Isaac Saludos Saludos Antonio Vela El maestro Cachetes le ganó a Paniagua el pase que partidazo le hizo el Cachetes Serie de 11 le hizo serie de 11 bueno varias series le hizo el Cachetes dejó a Paniagua en 15 todavía alcanzó Paniagua pero ya en el partido por el pase Paniagua logra su pase para la siguiente ronda ahorita está jugando con Armando más conocido como el Zayiner ¿verdad? como el Zayiner con las redes sociales como Fred Zayiner lo conocen me gustó un partidazo de billete fresco Raimundo Harry Fernando Martínez 13 3 para Efraín 12 para Moisés Soto Máscar Guerrero Saludos de la Bella Irosa Aprovechándola en la hora de la comida Sí amigos, qué mejor Qué mejor oro para estar viendo Villar Y una gran partida Cualquiera de estos dos Puede estar en la final Amigos Grandes jugadores Y bueno, el maestro José Paniagua Ya acabo de hacer una serie De tres caramolas Y tomo la ventaja sobre Fred Sainer 9 a 7 Moisés Hernández El otro Moisés Perdiendo 17 a 6 Celso ganando 12 a 6 A Veiga A Veiga ganando A Veiga ganando 10 a 6 Plata va a jugar César Solís perdió por The Foul Perdió por The Foul Nos hace falta unas sillitas ¿Eh? ¿Y con quién vas? A Máximo A Máximo A Máximo A Máximo No te vas a dejar caer Miguel Díez ganó por defaula César Solís César Solís llegó 15 segundos después pero ya lo habían anunciado Como perdedor Venía subiendo las escaleras pero pues ya se le había Pasado el tiempo El Mex va a jugar con Juan Plata Fred Sallini 9 a 8 Perdiendo Galindo 12 a 3 Aplausos Aplausos 11 a 4 con esta tremenda caramola de nuestro Galindo Es para pasar a los 16 Para pasar a los 16 amigos Soy campeón Aplausos 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 Gracias. 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 Increíble, va perdiendo Moisés Hernández 25 a 8. ¿Sabes cómo le va volando a Moisés? 25 a 8. Uno más para Moï, 13 a 7. Paneagua empatado con Fred Salliner, 10 a 10. Moisés Hernández perdiendo 25 a 9 contra un desconocido, si no lo conocía yo, Celso Martínez 12 a 9 ganando, el Presi ganó por default, a Veiga ganando 14 a 10, Lapata está ganando 20 a 5, el Mex acaba de empezar su partida y va a jugar el Cachetes. Y bueno, así les estaremos llevando todos los resultados que tengamos a la mano. Miguel Aragón, saludos, el Tigre, Ramón Armas, ¿cómo estás amigo? Paneagua llevaba en serie, iban 10 a 10, vamos a ver cuántas hace, Galindo miren qué jugada le mete todo el efecto, y viene bailando, pero ya no va a estirar lo suficiente, y ahora el marcador se pone 13 para Moï, Soto, 8 para Galindo, ya andamos con 5 de ventaja. Bueno chico, duro, ya lo tienes, le sientes muy bien esta cosa, la sientes muy buena esta, ¿verdad? Y amigos, la próxima semana les damos ya la sede de la tercera Copa Villar Online. Al parecer ya tenemos la sede, nada más que la vamos a firmar un acuerdo, y adelantamos la fecha, va a ser del 11 al 17 de septiembre de la Copa Villar Online. Tercera Copa Villar Online, donde esperamos una gran cantidad de participantes. Una pregunta, ¿quién ganó ayer de Javier Durán? El maestro Paneagua ganó, Javier Durán, amigo, lo dejó en 15, iban 18 a 0, ganando Durán. Un gran partido Durán. Partidazo, serie de 11, luego le hizo 5, luego 6, y creo que acabó todavía con 4. Fíjate que me están pidiendo los de un carro. Sí, estoy mal. No, no, no. No loалы, me están pidiendo los hogy. No, no, no. Gracias. 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 San Bernard. San Bernard. 15 a 15, compañero. Aquí, 10 a 18, sigue arriba. Moisotto. Otra más para Galindo. Al fondo, al lado derecho. Voy a poner tantito la cámara ya para ver las dos. Ahí vemos las dos, Celso 20, Rivera, era 13 23-11 ganando la patita a Veiga ganando 16-14 ya va a jugar en este momento la máxima potencia a Veiga ganando y bueno amigos es hora de la comida que buena hora para estar disfrutando los alimentos el cachetes el cachetes va con un jugador de aquí un jugador local van 4 a 5 pero seguramente va a ganar el cachetes les vamos a ir dando el marcador José Ángel Espinosa saludos amigo ¿cómo estás? mira que van ganando el paniegua también 18-13 sigue arriba muy le queda una joda fácil 3 a 4 bandas la toma bien va a ser buena esa caramola 3 exactas vamos a ver cómo viene la blanca la blanca miren un poquito más fuerte se le va a acomodar no ya le quedó un poco incómoda sin embargo está viendo la jugada con la bola anaranjada voy no sé si se vaya a jalar una doble vuelta por la forma de tomar el taco yo creo que se va a jalar banda larga corta no se vuelve a lo que yo les digo va a tener con la anaranjada y posiblemente cuatro bandas es la más viable ya que la otra está un poco difícil jalarla vamos a ver Moy que anda ahora se anda practicando mucho Moy se le ve buen 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 traqueo con la mano izquierda vamos a ver la puedo agarrar hasta 5 van también se va a las 3 se va hasta el fondo se va hasta el fondo a ver vamos a ver si sale y y pasa rozando pero que buen golpe le dio Moy maestro el maestro también Alex Benítez va a jugar su partida ahorita creo que no ha llegado su contrincante de Miguel del maestro Alex Benítez abiga ganando 16 a 4 plata plata ganando 15 a 5 el cachetes el cachetes va el cachetes va perdiendo 7 a 6 llegó en breve dice Valencia aquí 20 a 3 se sigue con sus 7 de ventaja el maestro Moisoto saludos Antonio Muñoz creo que ya no tarde en llegar la máxima potencia va contra el maestro Jim en unos momentos vamos a ver si les transmitimos que buen golpe de este que buen golpe le dio muy cortando la playera de la primera copa Villarola miren miren esa caramola se la va a quitar el choque increíble una más 21 a 13 Pañagua arriba en el marcador 17 a 18 17 a 18 retaba la ventaja el maestro Pañagua gracias por favor no los confundo cómo va el cachetes el cachetes va a 6 a 7 perdiendo el cachetes que ayer le ganó una partida muy buena al maestro Paniagua vemos a Moy jugada de moño, no le alcanza a agarrar de un poco efecto 21 a 13 la próxima partida vamos a poner a Jim Rivera contra la máxima potencia si termina esta partida luego no le corto y nos vamos a la de Jim Rivera contra la máxima potencia bueno son los marcadores hasta el momento yo creo que el Alex Benito también va a ganar por el papo el cachetes ya va arriba en el marcador 10 a 8 la viga arriba 18 a 14 Plata va ganando 15 a 5 el Chivo en apuros no le falla una al pata quisiera de una pero hace de 5 para arriba no todo la siento muy bien estas mesas no están buenas no no pero bien bien Paniagua serie de 5 se va 22 a 17 arriba el maestro Paniagua aquí le quita el choque la carambola nuevamente a Moy 14 a 20 una 6 a 7 de ventaja que ha tenido Moy una más 22 a 14 le lleva 12 de ventaja al maestro Galindo Celso Martínez ganando 20 a 6 a Jaime Rivera Cabrera Cabrera y siempre pensaba que era Rivera y eso que siempre está allá buen trozo 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 13 Buen triunfo, apretado eh, apretado, 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 por tres, por tres, que son mundos, ¿verdad? Bueno, aquí está Miguel Díez, que me quiere hacer mis playas, se me trae de vueltas. Me hackearon mi cuenta, ahí comunicanos, me hackearon. Le hackearon la cuenta a Miguel Díez. Cualquier mensaje que tengan adictos que yo... A ver, tú dile. Amigos, este, pues, ay, ¿cómo se los explico? Me hackearon mi cuenta y, este, no me explico cómo pudo haber sido, pero bueno. ¿Las sospechas de nadie? Sí, es que me llegan muchos mensajes por Messenger y yo doy el teléfono abiertamente, pues, lo que son todos, todos aquí en el... Ya somos, somos buenos amigos. Y de repente cambió el número, el nombre de mi, de mi perfil. Y cerré sesión, me pidió que cerra la sesión y ya no la pude abrir. Solamente les pido que si llega alguna información o, o como ustedes saben, de repente algún chantaje o pedir algo. Yo no soy, estoy haciendo mi nueva cuenta y muy pronto se las daré a conocer a todos. Dile también aquí a la... Ah, es el de... Amigos, este, y a toda la audiencia de Ramón Sandoval en TN Sports, les quiero comunicar que me hackearon mi cuenta. Estoy en un proceso a ver si la puedo recuperar. Entonces, en este momento, por favor, cualquier intento de pedirles algo... O fraude, o fraude, no soy yo. Y este, si no puedo recuperar mi cuenta, pues, obviamente, reciclaré una nueva y a todos, a todos mis amigos les mandaré eso, les tuya amistad. Pero por el momento, este, aparece mi foto, pero con otro nombre. No soy yo de él, por favor, les pido que lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Ya, ya te lo sé. No vino, ganó, por favor. Bueno, bueno, van tres partidas que se ganan por de faul. El güero que juega con Celso, sí es Jaime Cabrera. Sí, es el Roca Mogol, juega ahí en el Azteca. Jaime Cabrera va abajo, viren, iba abajo, ya van 21 iguales. Acaba de empatar a Celso. 21 iguales. Y bueno, ya escucharon también, amigos, como le hackearon la cuenta a Miguel Díez, el de las playeras. ¿Cuándo se acaba el torneo? ¿Qué premios hay? El torneo se acaba el día de hoy, amigo. Este fue un torneo de miércoles, jueves y viernes. El día de hoy se termina el torneo. Y los premios están buenos en la entrada. La entrada más una cantidad que pone la casa, se lo reportan en los primeros cuatro lugares. Y ya está por comenzar la máxima potencia contra este sí es Jim Rivera. Pues Cabrera juega bien, nada más que luego, es lo que yo luego les comento que hay muchos jugadores que ya están jugando muy bien. Y nada más les falta, pues la determinación de querer jugarle mano a mano a los maestros en estos torneos. Y solamente así van a ir, van a ir superándose. Gracias. 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 Quince a veintitrés casi le choca al maestro Galindo esa carambola. Vamos a 32 carambolas. Gracias. Bueno, nos cambiamos de vista, vemos, aquí tenemos tenemos buena vista tres mesas Si, vas con el presidite pero no que diga que es un partido de fantasma 23 a 16 el marcador va a jugar el maestro el maestro este Félix Bautista que buen golpe que buen golpe de Moisés Caramola 24 no afloja Moisés Saludos de los municipios de Huila los marcadores 22 22 para el maestro ecuatoriano a Veigadi 15 22 a 15 Plata va ganando 23 a 7 la máxima va a empezar su partida Paniagua ganando 24 a 21 Celso Martínez ganando a Jaime Rivera 23 a 22 apretadas las partidas estamos para el pase a los 16 ah que buena tabla que buena tabla de Moí concentrado maestro Moí 3 23 23 ¿Cómo están maestro? Aquí se ve muy bien con todas las misas Ahí están Gracias Dice Samuel Hernández Cuando acaba ya les dije Señor Valencia Maestro Valencia viene hace al ratito Daniel Durán López Saludos, volgamos el marcador Javier Durán ¿Cómo estás? Maestro Durán va arriba en el marcador 16-13 Plata 23-8 Ganando Va a jugar en estos momentos La máxima contra Jim Rivera Paniagua 27-21 va arriba en el marcador Jaime Cabrera En una partida muy apretada contra Celso Martínez 24-23 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Saludos maestro Legario, saludos amigo Tiro de patita de gallo para el maestro Galindo Buena carámbula Y bueno Galindo no creen que ya está Ya está a punto de perder Este jugador en 2-3 tiros Puede acabar la partida Vamos al maestro Galindo Se verán las de 4-5 bandas Dobletea bien la bola blanca Y carámbula ya lleva 2 Y muy sabe que En un descuido le puede dar la vuelta al maestro Efraín Galindo Al momento me devuelve a 3 para Galindo Y le vuelve a quedar cómodo Jugada en tabla Vamos a ver si se va una Jugada ahí entre la misma banda larga Corta larga un pequeño Ramersi Vamos a ver que decide el maestro Galindo Que ya llega a su carámbula número 20 Saludos maestro Legario Vas a ir a Las Vegas Si se va la tabla Y es carámbula Sí carámbula Carámbula número 4 Para el maestro Galindo Y ya con este 4 se pone 21 Y ya solamente son 6 6 de ventaja para Moisoto Gracias por ver el video Bueno Alcamos un poco más la cámara Creo que se ve mejor ahí A Vegas si está jugando 15-0 a Nueva York A Vegas es serie de 7 Y ahora se pone 30-16 30-16 A Vegas Juega por 2 El que primero ya pasó fue La Patita Le ganó el Chivo Buena jugada de Amoy Y cero Se quedó corto Ya empiezo a sentir la presión Amigos Empiezo a sentir la presión Muy Ya llevaba serie de Lleva una ventaja de 10 Ahora solamente 5 5 de ventaja para el maestro Voy Y ya solamente 4 con esta Y ya solamente 4 con esta Y bueno Y bueno A Vegas gana el colombiano 32-16 A Vegas los 32 Raimundo los 32 Una más para Amoy Y le queda cómoda la siguiente Se va a Nueva York La jugada la jugada Y creo que se va de largo Se va de largo Y si señores Se va de largo Por poquito Yo creo que esa jugada La debe haber tirado hasta el fondo Apoyándose en la banda Corta Dejera una gran oportunidad 28 a 23 Lleva lindo No lo puedes perdonar Miren que golpe Toda la rotación Y vamos a ver si llega Ya se va a acabar el efecto Y ya no va a desarrollarlo Y va muy lenta Y ya no va a acabar el efecto Y ya no va a acabar el efecto Gracias por ver el video 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 Y bueno la máxima va 7 a 5 perdiendo contra Jim Rivera Aquí 27 a 30 Y ya no más Increíble Increíble Bueno ya están por terminar las siguientes partidas Y ya no más van a quedar 16 jugadores Galindo 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren? Allá te lo están apartando Otra falla Otra falla de Moisés Partida dominada Partida dominada con 10 caramolas de ventaja Perderla 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 Si dolería Son de las que duelen Jugada para el maestro Galindo Jugada para el maestro Galindo Hoy por poquito la falla Esta la partida Creo que aquí Galindo tiene el ganaje Para que vean como es el Villar Amigos Nunca hay que sentirse ganado Hasta la última caramola Miren la última La otra caramola Para el maestro Galindo Y parece que aquí se va a acabar Vamos a ver Lo más seguro es que tiene una jugada Dos vueltas con la bola anaranjada Y le estará sacando la partida a Moisoto No, la tiene ahí mismo Miren Y amigos le sacan la partida increíble Con serie de 4 a Moisoto 32 a 30 32 a 30 Después de llevar una gran ventaja de 10 caramola Ya para acabar El maestro Moisoto No supo cerrar amigos Gran partida Cortamos la transmisión Y regresamos Con ustedes A los 16 finalistas Gracias 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 Gracias